Análisis en profundidad de lo que ocurre en Medio Oriente, el fin de semana, tensión, conflicto y ataque de Irán hacia Israel. Claro que sí, lo presentamos al periodista especialista en todo lo que es el análisis internacional, a Marcelo Taborda, que nos va a brindar más información acerca de esto que sucedía el fin de semana que repercute a nivel mundial, Andrés. Buen día Marcelo, ¿cómo estás? Hola Marcelo, muchas gracias por el contacto con Crónica Matinal. No, al contrario. Muchas gracias, saludos a ustedes. Sí, la verdad que podremos decir que sorprendió a medias porque horas antes de que se produjera esta andanada de drones y misiles lanzados por Irán contra territorio de Israel, tanto en Estados Unidos como en algunas capitales de Europa y en el propio Israel se venía anunciando una ofensiva inminente a llevar a cabo desde Teherán. Y bueno, finalmente se concretó este sábado y todavía hoy quedan algunos interrogantes acerca de lo que persiguió específicamente Irán con este ataque, porque hay, como siempre suele ocurrir en estos conflictos y específicamente en el conflicto de Medio Oriente, varias interpretaciones. Por un lado, si realmente se quiso provocar un daño letal en el ataque o prefirió Irán poner a prueba lo que era el sistema de defensa antimisiles y la cobertura que tiene, no solamente del propio Estado de Israel, sino también de sus aliados, como finalmente ocurrió el fin de semana con la presencia de aviones y de misiles que interceptaron, que fueron enviados por Estados Unidos y por el Reino Unido, entre otros, porque también se habló de Francia y de Jordania. Es decir, que era como una suerte de medición de la capacidad de defensa de Israel con miras a quién sabe si después se produce otro ataque o era simplemente una especie de mensaje del gobierno de Irán tras lo que fue el primero de abril, y ustedes lo mencionaban hace un rato, el ataque sobre una sede diplomática, sobre una embajada de Irán en territorio de Siria, ¿no? Bien, bueno, y ante esta situación, ¿qué opinión tiene con respecto, o no, a la postura que ha tomado Argentina con respecto a esto? Bueno, desde hace un tiempo hay un alineamiento, lo ha dicho expresamente el presidente Javier Milley. Lo vimos días atrás con la presencia del mandatario en Tierra del Fuego, acudiendo a una cita de una manera casi intempestiva, una cita con la jefa del Comando Sur norteamericano, Laura Richardson, y donde ratificó la alianza, por si alguien no le había quedado claro, con Estados Unidos y específicamente también con Israel. Y en ese momento habló de que, bueno, habló de un emprendimiento de una base binaval, perdón, una base naval binacional en la propia isla de Tierra del Fuego, que podría ser la puerta de entrada al territorio de la Antártida, y al mismo tiempo dijo que era un lugar que iba a ser clave para combatir el terrorismo internacional. Hoy por hoy todas esas palabras también adquieren un nuevo significado, porque es la introducción o la reintroducción de la Argentina en una zona muy conflictiva. Ya sabemos lo que pasó también en la década de los 90, Argentina padeció terribles atentados, y bueno, aquí aparecen otra serie de cuestiones sobre la implicancia o no de Irán en actos de terrorismo. Mucho se especula sobre si este ataque fue coordinado de alguna manera con lo que se llaman los proxys de Irán en otros países. Me estoy refiriendo al movimiento jizbolá, que tiene una fuerte presencia en el Líbano. Más discutible la presencia o la relación con el gobierno de Terán de Hamas, que es un movimiento de origen sunita. Acá, bueno, se vuelven a trasuntar una serie de cuestiones que van, lo religioso hasta lo geopolítico, y es además una cuestión que no debería soslayarse ni tomarse livianamente, porque más allá de los posicionamientos personales o las simpatías de un jefe de Estado, hay pasos que se deben cumplir más constitucionalmente. Marcelo, te quería preguntar lo siguiente, ¿no? Porque el G7 y el Consejo de Seguridad de la ONU buscaron desescalar este conflicto, bajar la espuma, que no escale en una guerra como muchos sospechaban, y se menciona que hasta Milay mencionó que esta vendría a ser la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y es como que el gobierno argentino en ningún momento brega por la paz. En ninguno de los comunicados se menciona la palabra paz del gobierno argentino. En cambio, los países vecinos de distintos signos ideológicos, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, todos han expresado el rechazo al ataque de Irán a Israel, pero al mismo tiempo el llamado a la paz. ¿Qué pasa con la postura argentina respecto a esto que hay como un deseo, una intención de apoyar a Israel, pero no bregar justamente porque no escale este conflicto? Sí, bueno, mucho se ha hablado también de la sobreactuación o el exceso de posicionamiento del presidente en temas de política internacional. Lo vimos con lo que decíamos recién del caso de Laura Richardson, lo vimos en algunas manifestaciones que ha hecho, lo vimos al recibir algunas distinciones de, hay que decirlo, una parte del judaísmo. No es que está todo en reloj, de hecho, hay que decir también que el gobierno de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, en este contexto en el cual se encontraba, estaba volviendo a enfrentar muy multitudinarias manifestaciones en su contra, y esto también parte de una geopolítica y de unas relaciones internacionales que no se pueden soslayar en este momento. No es solamente la vinculación con un país, sino también con quien guía ese país en este momento. Entonces, lo que vos decís es cierto, hubo pronunciamientos de jefes de Estado buscando la concordia, y yo creo que lo que sería más encomiable sería buscar que no haya una escalada en este conflicto porque lo que se está hablando en este momento es cuál va a ser la respuesta de Israel. Tanto Israel como Irán argumentaron legítima defensa para llevar adelante sus acciones. Ha habido numerosas acciones de parte de Israel en territorios de otros países, y del propio Irán con el polémico plan nuclear al cual se resistía, se resiste Israel por considerar que sería terrible para su propia seguridad, y ha llevado adelante lo que se denominan asesinatos selectivos en algún momento, aunque obviamente esto no está reconocido, con ataques a científicos nucleares, etc. Todo esto es un complejo entramado que no se puede simplificar con declaraciones altisonantes para tratar de agradar o de posicionar de alguna manera esa alianza de Occidente que el propio Occidente también fija con algunos matices, sobre todo por si se produce esa escalada. Nadie quiere imaginar lo que podría ser un conflicto abierto. Si hay una respuesta muy enérgica de Israel, que de hecho seguramente habrá, pero habrá que ver cuál es el tenor, y si después efectivamente Irán realiza otro tipo de ataques y que además pueda buscar aliados, por ejemplo con sus proxies en Yemen o en el Líbano o en la propia Siria, y se escale hacia un conflicto regional sin precedentes a esta altura que nadie sabe cómo... Esperemos que no, esperemos que no ocurra. Te agradecemos muchísimo el contacto con Crónica Matinal. Un gusto, Marcelo. Un gusto, que tengas lindo día, muchas gracias. Igualmente.